Somos Vamos a Miami y hoy te invitamos a disfrutar de la cocina griega en un ovasis de sabor llamado Estiatorio Hornos en Aventura Mall. A este restaurante de cocina griega lo ubicas en una de las entradas del mall, la cercana al Apple Store y justo debajo del lot más fotografiado. El restaurante lleva la firma del reconocido chef Michael Mina y eso garantiza la calidad de todo lo que vas a comer. Tiene varios espacios y en todos abunda la luz natural, el blanco, el azul, las referencias a Grecia y un ambiente muy mediterráneo. La carta guarda opciones para la hora del almuerzo, la cena y el brunch. Y si podemos definir sus platos en dos palabras, te diré que son ligeros y saludables. Probamos el pulpo grillado que presentan con frijoles, aros de cebolla, vinagreta de aceite de oliva, vinagre rojo y un rico acento de perejil. Seguimos con Saganaki por sugerencia del chef. Un delicioso queso que fríen en sartén y encienden con brandy griego al momento de traerlo a tu mesa. Al mediodía Experiencia Hornos es nuestra mejor recomendación. Carne de res con papas fritas, ensalada griega, zucchinis, vinagreta y pan de pita. La carta guarda opciones para la hora del almuerzo, la cena y pan de pita. Si no lo conoces, Aventura Mall es un shopping fascinante que lo tiene todo. ¿Cómo llegar? Desde Miami Beach es un bonito paseo si vas hacia el norte por Avenida Collins. Son unos 18 kilómetros que transitas en auto en media hora. Si estás en Fort Lauderdale, debes buscar la I-95 hacia el sur. Serán 24 kilómetros que dependiendo del tránsito te llevarán hasta la ciudad de Aventura en 20 minutos. Por último, no dejes de consultarnos todo lo que desees para tu próximo viaje. Y como siempre decimos, síguenos la corriente. ¡Gracias! ¡Gracias!